y que tal a todos sean bienvenidos una vez más al panes de retro y como ya pudieron apreciar muy claramente en el título de este vídeo el día de hoy les voy a enseñar la forma más sencilla más práctica y más perrona para poder completar el reto challenge como se le digan del monte chilead con la bicicleta muy fácil muy sencillo bajo mi punto de vista tenía muchos años ya sin hacerla pero me siento confiado de pasarlo a la primera necesitas mejorar tu habilidad con bicicletas y no me acordaba de eso loco tendré que mejorar habilidad para eso solamente hay que pedalear 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 por un rato y no estoy seguro hasta qué punto ya puede ser la misión para eso voy a poner cámara rápida y a partir de ahí vamos a irnos con todo ok chicos para eso es importante que no se aburran y por cierto un spoiler o un adelanto de lo que van a ver a continuación de este vídeo muy importante chicos muy muy importante centrarse en cuál es su objetivo el objetivo es ganar y recuerden en cualquier tipo de batalla de cualquier ámbito en cualquier tipo de aspecto en su vida el que se enoja y el que se desespera pierde como pudieron ver ahí me caí no me enoje pero me caí porque me desesperé y empecé a hacer como que rampear y de repente me caí de la montaña así que lo más importante para cualquier cosa por muy difícil que parezca y aunque tú creas que enojado funcionas más bien o desesperado funcionas más bien la respuesta es totalmente lo contrario entre más relajado estés más fácil puedes hacer cualquier cosa chicos y aquí por no calcular bien me caigo eso obviamente no estoy prediciendo porque yo lo grabé anteriormente y aquí me mato literalmente así que toca repetir todo de nuevo pero si vemos del lado positivo al menos ahí hizo un corte y ahora sí estoy listo para hacer esas misiones así que nada chicos ahora sí empecemos con el reto del monte chilead ok chicos este es de chilead challenge o sea el reto chilead ok como les dije chicos mantener siempre la calma y saber cuáles son sus habilidades si ustedes saben que controlan una curva pues písenle si saben que no la controlan no hagan lo que yo hice así que relájense una curva si ustedes no la controlan agarren lento como yo lo voy a hacer aquí hice todo tipo irme irme ansioso relajado para que vean todos los tipos de ejemplos y cómo funciona cada uno de ellos aquí me relajé y agarré bien la curva y estoy recuperando mi nivel aquí la agarro bien aquí me estampo y la cago aquí me relajo agarro bien la curva y aquí es donde ya soy en primer lugar vean la diferencia de manejar tranquilo y manejar todo ansioso aquí pueden ver que le voy a pisar con toda la velocidad y de pronto cuando yo empiece a agarrar más velocidad y me agarre ansioso voy a hacer una cajeteada absurda aquí agarrar la curva más o menos bien afortunadamente no siempre agarro la curva también cuando traigo tanta velocidad bueno chicos por aquí lo voy a estar cagando porque estoy muy ansioso ven ven por ser ansioso he dicho que y aquí agarré la curva más o menos mal por lo mismo porque ya me venía presionando uno pero tengo que estar siempre relajado aquí agarré velocidad pero de repente bajé la velocidad porque sabía que venía la curva y aquí otra vez recuperé el primer lugar siempre tranquilos no se aboracen por andar de aborazados se caen y tienen que volver a empezar chicos es muy difícil así sepan suele son sus habilidades y ven 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 me fui súper rápido de esta parte y por últimas por andar de aborazado tengo que volver a estar en esta parte estoy otra vez en el tercer lugar y justo aquí cuando ya estoy tan abajo en la montaña aquí si tengo que apretar hay que saber a qué horas apretar ya es cuando estás en las últimas no te vayas tranquilo cuando estás en las últimas dalo todo cuando estás al final de la montaña y no estás en el primer lugar dalo todo hermano porque aquí si no hay segundas oportunidades aquí si es todo o nada aquí pueden ver que la cajeté un poco pero aquí le piso a full y no tengo que hacer que nadie me alcance hacer esto bien ok chicos así que nada así se pasa esta misión muy fácil muy sencillo aquí en pantalla se aparecerá como completar muy fácilmente las misiones de taxista sin ningún problema así que nada chicos vamos por los 100 mil subs gracias por los 67 mil y nos vemos en el próximo bye bye people así que denle click para que puedan hacer las misiones las misiones de taxista bye bye people